Vientos Corazos Y de todo el Perú entero Borracho me vas diciendo, perdido me vas llamando Borracho me vas diciendo, perdido me vas llamando Imapax mula huayranquí, ujaftarico sea huaspa Jaikapax huaydu huayranquí, jaranero tarico sea aspa Todo error deja enseñanza, toda experiencia deja huayas Así es la vida Nilber, amabajas para Jorilazo Y con el cariño de siempre para Galpón Fururo Para el gran aficionado a Gaños, Rodrigo y su linda familia Música 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 Música